Ana Larson Sé que usted y su esposo han estado filmando pornografía con sus hijos abajo Quiero hacer esto de la manera más fácil para ellos Así que invíteme a pasar Mierda Espera, espera un minuto No puedes simplemente caminar hacia aquí Tú necesitas una orden o algo para el estilo Tengo todo lo que necesito Tengo la confesión de John Ritchie Ustedes hacen los filmes Y él se los vende a los distribuidores Y se quedan con la copia maestra también Llamen a los niños aquí abajo Y díganles que esperen en la sala Haré que después Servicio Social los recoja Va a ser la única cosa buena que hagan por ellos Chicos Esperen aquí, ¿está bien? Mamá y papá van a hablar con este hombre Solamente esperen aquí, ¿quieren? Sótano Nosotros ¡Cállate! Queremos llamar a un abogado No están bajo arresto Mami Espera, espera un momento Dios mío Silencio Recuerda a tus hijos Ellos deberían sufrir No solamente morir Fue lo que pensé Cuando finalmente entré ahí Fue algo tan simple de mirar A él tosiendo Con los dientes de afuera Escuchando como se ahogaba Y como su lengua se enredaba Sus ojos Lo dijeron todo La agonía Y lo que pasó La diversión que después Yo traje el infierno con ella Parte de mí pudo haberse quedado ahí Por horas Pero no la parte Que elzó de nuevo la pistola Y hizo un segundo disparo A su cabeza Hice la llamada Y esperé No quería que los niños Se preguntaran Qué es lo que había pasado Con mamá y papá Y tuvieran la Curiosidad de ir al sótano Después fui por la puerta trasera Mientras que los policías Entraban por la puerta de enfrente Pensaba en la mirada que tenían La pequeña niña Puede que no tenga memoria de esto Puede que tenga una oportunidad Dependiendo de cuánto de esta mierda Se quede con ella No soy un experto Así que no podría estar seguro Los chicos sin embargo Ellos ya tenían Un daño permanente No podía moverme Y esperaba no tener que hacerles Una visita a ellos Dentro de 20 años He perdido mi fe muchas veces Pero en este tipo de casos Solamente espero que por una vez Una vez más Dios haga lo que sea correcto Para ellos Porque si tienen que verme de nuevo No va a ser para saludar